Si no te pago, le quitas el collar. Exactamente. Y si se lo quitas, nos matará a todos. Vaya, eres todo un celebrito, ¿eh? O sea que no me conviene que le quites el collar. ¡No! ¡Dani! ¡Mátale! ¡Mátale, Dani! ¡Dani! 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 ¡Apáralo! ¡Apáralo! ¡Dani! ¡Mátale! ¡Uf! Cuando acabéis con el amo, matad al perro. ¡Mátale! 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 Un placer, señor Youssef. ¡Cuidado, jefe! ¡Mátale! ¡Mátale! ¿Ha encontrado algo que le guste? Aún no. ¡Detenedle! ¡Parrito bueno! ¡No! ¡Mátale! ¡Gracias! Ya está. No sé qué le pasa a la gente A lo mejor es que tengo un defecto al hablar Coge lo que quieras Oh no, mi madre no me educó como a un cerdo No como a otros que conozco Solo me llevo lo que se me debe Aunque esta vez Sí Con intereses Porque tú eres un gilipollas de mierda Vámonos ¿Qué estás mirando? Disfruto del espectáculo Ya Que no vuelva a perderte de vista nunca más Estaba en el coche Cállate, joder Sube, mamón